Los centros educativos públicos tienen un gran potencial para incluirlos en los concursos de matemática y no sólo a nivel privado, manifiesta este experto en esta cátedra de las matemáticas, Ezequiel Vázquez. Nosotros hemos estado trabajando desde que llegamos a la unidad de currículum y evaluación apostándole a lo académico y eso pues ha hecho participar, digamos, a Choluteca por ejemplo en olimpiadas de química, en olimpiadas de física, en olimpiadas de matemática, ciencia y tecnología este año que finaliza todavía tenemos un muchacho del Mateo Molina que está clasificado en astrofísica y eso es muy importante, nosotros hemos luchado y siempre nos hemos quejado porque la escuela pública no sobresale pero es que no participa. Este año hemos logrado que 11 municipios participen en olimpiadas de matemática por ejemplo en el nivel medio y tercer ciclo y hemos logrado que en el segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto tengamos más de 1500 estudiantes que han participado en la olimpiada de matemática. Prueba de eso fueron dos centros al nivel nacional y hemos obtenido con una institución privada pues oro puro para que es el Santa María Goretti para Choluteca, eso es muy importante. Más que se refiere a los logros que se han venido obteniendo en esta asignatura por lo que es necesario dinamizarla, argumentó. Sí, 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 la idea es que los maestros entiendan de que no se evalúa lo que enseñan en las aulas sino el talento matemático que los estudiantes puedan tener. Ahora, finalmente, ¿cuál sería la recomendación? Nosotros le estamos apostando a invitar a todos los profesores que participen, que inviten a los estudiantes, que los entusiasmen y eso pues de alguna manera nos damos cuenta que tenemos tanto talento en nuestro departamento que puede sobresalir y podemos obtener muchas medallas, hemos tenido a nivel nacional y a nivel internacional y eso no es nuevo y eso nos puede catapultar como un departamento que va desarrollándose en esas áreas duras. Este es un informe de Javier Palma para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión.